Nuevamente, hermanos, buenos días. Entonces, vamos a meditar en esta mañana sobre el bautismo, seguramente a manera de repaso para muchos y para otros iremos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, les invito, hermanos, a que hagamos nuevamente una oración. Amado Dios, gracias por este momento, gracias por su palabra en medio de nosotros. Pedimos, Dios, la dirección del Espíritu Santo en esta meditación para que hables, Dios, a nuestros corazones, a nuestras vidas, según la necesidad de cada uno de nosotros. Te queremos alabar y damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muy bien. El Señor Jesús dejó dos mandamientos específicos. Él dejó el bautismo y también nos dejó la cena del Señor. Obviamente, para participar de la cena del Señor, pues necesitamos, según lo que miramos en la Escritura, que el hermano sea bautizado. Y vamos a mirar, entonces, algunos dicen que hay siete clases de bautismos, otros dicen que hay ocho, y hay diferentes números en lo que muestra la Biblia, o en lo que algunos dicen. Pero no quiero que este sea nuestro tema para discutir. Quiero que miremos en algunos que vale la pena repasar. Y vamos a mirar, vamos a enfatizar en cuatro de ellos. Vamos a mirar cuatro de ellos, como un breve repaso, lógicamente, porque tendríamos bastante para mirar en cada uno. La Biblia nos habla a nosotros del bautismo de Juan. Entonces, dice ahí en Marcos, capítulo uno, versículo cuatro, dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, cuando Juan está bautizando, como dice allí, en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Recordemos que el Señor Jesucristo no había empezado su ministerio. Y Juan es el profesor, Juan va abriendo el camino, y entonces Juan está bautizando para arrepentimiento, para perdón de pecados. Dicen Hechos, capítulo dieciocho, verso veinticuatro, dice, Llegó entonces a Efes un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, hasta allí encontramos que Apolos era muy diligente, dice que era instruido en el camino del Señor, lógicamente, pues, siendo un hombre diligente, él conocía lo que decía el Antiguo Testamento, y él conocía las profecías completamente, pero entonces, hasta ahí dice que, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, hasta ese momento, ¿no? Ahora, vamos a mirar el bautismo de Jesús. Dice la Escritura, en Mateo 3, 13, dice, entonces vino de Galilea Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesús vino para que Juan lo bautizara. Entonces, ¿quién era el que venía bautizando? Juan era el que venía bautizando. Pregunto, ¿Jesús vino a él para ser bautizado para perdón de pecados? No, porque él es Dios y, lógicamente, no había ningún pecado. Dice, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, porque así conviene que cumplamos, note esta palabra, téngala ahí pendiente, para que cumplamos toda justicia. Entonces, le dejó. Y Jesús, después, que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia a él oído. Podríamos decir, entonces, que Dios Padre está confirmando completamente lo que está pasando allí en el Jordán. Juan bautiza a Jesús y el Padre, o sea, la de Dios, el Padre, el niño y el Espíritu Santo está en el mismo evento donde los hermanos que que me dan la promedión de Dios no es que el Pérez Dios es, no, es un Dios vivo y verdadero en todas personas. Entonces, algunas veces nos dicen que Jesús es el Padre y el Padre es Jesús y el Espíritu Santo, o sea, nos dicen y muestran algunos versículos apartados, pero lo que tenemos aquí es que no habría una persona para explicar que no es una verdad en lo que la Escritura nos muestra en cuanto a la Deidad de Dios, en cuanto a la triunidad, cuando vemos entonces Jesús es bautizado y Dios Jesús cuando subió del agua al Espíritu de Dios, nota esa palabra Espíritu, está con mayúscula, significa que no está hablando del Espíritu de una persona sino del Espíritu Santo, que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia entonces vemos el Padre está confirmando lo que está pasando en este momento y vemos que Jesús es bautizado ahora dice en el versículo 13 que no le digo pero Jesús le respondió baja ahora entonces vamos a a mirar baja ahora Juan dice en pocas palabras yo no soy digno de bautizarlo a usted pero Jesús dice conviene que tú me bautices a mí y Jesús le respondió ven ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia que cumplamos toda justicia en qué momento pues el momento que Jesús va a ser bautizado ahí va a pasar algo ¿no? entonces le dejó ahora en el bautismo de Jesús en el bautismo Jesús puso su sello de aprobación del ministerio de Juan y también inició el propio cuando Jesús salió del agua el Padre habló del cielo y el Espíritu Santo descendió en forma corporal sobre Jesús entonces ¿qué está pasando? hay un hay un momento de transición hay un momento de transición donde el ministerio de Juan no es que Juan bautizara para perdón de pecados y Jesús viene y bautiza en agua y se forma una perdonen la palabra un sancocho no hay una transición donde el bautismo de Juan hasta ahí y Jesús empieza su ministerio y empieza entonces a predicarse el evangelio según como lo muestra el apóstol Pablo en primera de Corintios 15 ahora vamos también el Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo decimos Efesios bastante conocido el texto en el camino de vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo en la promesa yo pregunto ¿quién de nosotros los que hemos nacido de nuevo sentimos literal el sello cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo? ¿alguien sintió el sello? yo no no entonces este sello no es algo como cuando alguien pone un sello sobre algo así no este sello es un sello sobre naturalmente de Dios obrando en la vida del perdido de un pecador que se arrepiente entonces en este momento Dios le pone su sello separándolo apartándolo para él esto es un momento hermanos sobrenatural como es la salvación como es la salvación y mis hermanos Dios es ninguno con nosotros que cuando pensamos en un sello él no con el sello no dejó las marcas de nosotros en algún lugar con el sello o sea no recuerden allá el presidente de Honduras con el tema de algunos que tenían un sello y se identificaban entonces Dios no nos dejó nosotros un sello que nos identificamos hermano el sello que vas a puesto en los hijos de Dios es un sello que ha puesto en nuestros corazones nuestras vidas han sido transformadas nuestras vidas han cambiado no es algo exterior es algo interior que Dios ha hecho para cuando Dios obra interiormente nosotros muestra un resultado exterior ¿sabes? hermanos esto es precioso por eso la vida cristiana no es un asunto religioso o sea no es un asunto donde yo tengo que mostrar lo que no soy no más el hijo de Dios muestra la que es por la obra del Espíritu Santo por el sello del Espíritu Santo en la vida de un hombre o una mujer perdida que no merece nada para Dios lo ha hecho ahora dice el verso catorce hablando del Espíritu Santo que es las arras entonces conocemos esa palabra arras la garantía ¿no? entonces el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia o no recuerden hermanos que tenemos una que herencia ¿sí? ahí está tenemos una herencia ¿a quién no le gustan las herencias? pues a todos ¿sí? nos gusta tener una herencia pero mis queridos hermanos esta herencia no es una herencia más corruptible esta herencia no es una cosa que nos la quitan que una catástrofe natural nos dejó sin nada ¿no hermanos? esta herencia es aún cuando nosotros pasemos de los escrutinios finales es cuando empezaremos a disfrutar de tal herencia entonces a los arras de nuestra herencia hasta la revisión de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria mis hermanos cuando sabe que el Espíritu Santo es la garantía entonces cuando el creyente pase a la eternidad estar para siempre con el Señor ya nosotros no vamos a tener esa garantía porque ya estamos con Él ya estamos seguros ahora en este momento nosotros necesitamos tener el Espíritu Santo porque si no fuera así nuestras vidas serían completamente igual a cualquier otro que no conoce a Jesús la diferencia entre el creyente y el no creyente hermanos es el Espíritu morando en uno entonces eso hace la diferencia y entonces nos convence a nosotros de pecado de justicia y de juicio todos los días no sé si a usted a mí sí y espero que ese don Villito no se me vaya a quemar pero todos los días ese don Villito me adora a mí y me dice almay filas con esto almay filas con esto yo a veces pienso un día el hermano me dijo a mí que el carro que bueno era otro carro pero igual con este como que es lo mismo entonces el hermano me decía hermano pilas que no se le vaya a quemar el Don Villito la gasolina porque siempre mantenía alumbrando no tenía mucha gasolina en el carro entonces no hermanos gracias a Dios que ese Don Villito no se calma porque en un verdadero creyente ese Don Villito tiene que estar alumbrando así a manos así si a usted no hay alumbrando en el Don Villito todos los días ojo porque necesita el sello del Espíritu Santo necesita que lo digan Jesús necesita nacer de nuevo porque hermanos al hecho de que seamos hijos de Dios no nos no nos quita hermanos de que tenemos una humanidad y nos vamos a fallar pero es Dios pero el Espíritu Santo que nos habla y hay donde uno dice quiero agradar a mi Señor entonces dice ahí también mis hermanos en 1 Corintios 12-13 dice porque por ¿cuántos espíritus? y note que habla mayúscula también porque por un solo espíritu fuimos todos ¿qué? bautizados ¿cuándo es eso? pues sencillo ese es el momento cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador cuando hemos nacido de nuevo a ese entonces ese es el bautismo del Espíritu Santo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean los griegos sean esclavos o libres a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu no importa mis hermanos de África de Europa de Estados Unidos de Sudamérica de donde sea hermanos no importa hermanos ¿no? entonces Dios no hace acepción de personas y Dios hizo dos pueblos hay un pueblo gentil y hay un pueblo y de los dos que dice la Biblia hizo uno solo y cuando Cristo venga a recoger la iglesia ¿cuál pueblo se va? con él ese pueblo de los cuales él hizo uno solo y vamos con él pregunta si ese fuera el caso si ese día fuera hoy ¿sabe usted tiene la seguridad con él a la eternidad? muy bien mis hermanos ahora vamos a mirar bautismo en agua y puse ahí para el regenerado muchos muchos dicen tienen formas para hablar como hablamos esta mañana en el discipulado hago una propaganda los hermanos tenemos dos clases los hermanos que no han podido llegar los invito que vengan es súper interesante estar en este discipulado entonces el bautismo en agua debe ser para el regenerado debe ser para el hombre que ha nacido de nuevo ¿no? entonces no puede ser para alguien que no ha nacido de nuevo se ha bautizado sabón la escritura ¿no? entonces muchas veces hay de pronto muchos lugares donde dicen bueno vamos a tener bautizos el domingo o hoy en la noche levanten la mano los que quieren ser bautizados y levanten la mano 10, 15 no sé cuántos y son bautizados y ya está hermano 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 pobre usted o mi hermana porque usted fue bautizada en agua ¿ustedes sabía eso? no vaya a pensar a pensar que usted es hermano hermano porque un día le metieron en el agua y más si le rociaron la agüita así por encima menos porque la palabra bautismo bautizar tiene el significado el sentido de ponir ¿no? de tomar una prenda entonces si usted va a teñir las hermanas saben de eso si usted va a teñir una prenda ¿usted qué hace? ¿usted la sumergui para que quede bien teñida o usted le pone un poquito de agua así por encima? pues déjame decirle que si está así así no se la puede volver a poner no puede volvérsela a poner entonces mis hermanos el bautismo es eso es sumergir otra cosa el hombre que es bautizado o la mujer que es bautizada es bautizado no para salvación porque como hemos dicho es para el remunerado es para el que ya sabe que Cristo es su Señor dice ahí hermanos Mateo 28 19 el Señor lo que conocemos la gran comisión dice en el beso de Dios por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo entonces el Señor Jesucristo llama a sus apóstoles a sus discípulos y el sabe de antemano que el prontamente va a subir y les dice venga ustedes vayan y hagan discípulos aporten y dice por tanto id a ser discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo según lo que encontramos en la escritura el bautismo en agua es únicamente para las personas que han nacido de nuevo como lo decíamos ahora puede que alguien haga muy buena intención de que un familiar sea bautizado pero si esa persona no ha caído en Cristo como Señor y Salvador es mejor que lo inviten a la piscina le compren una hamburguesa y vayan sin día relajado o sea se meten en el agua en la piscina pasando un buen día pero no la perden en el agua pensando que con eso la persona va a ser santificada o va a tener algo delante de Dios primeramente tenemos que creer según lo que dice ahí en Mateo hacer discípulos ¿no? entonces primeramente la persona tiene que creer para ser bautizado primeramente tiene que creer ahora ser bautizados para ser bautizados indiscutiblemente va a ser una persona que tiene conciencia de pecado por tanto se arrepiente ¿estamos? hermanos no puede ser que alguien sea bautizado si no tiene conciencia del arrepentimiento yo me explico si usted me dice a mí hermano pídame perdón que usted se me robó a mí la moto y yo le digo venga pero pero yo ¿por qué me voy a arrepentir si yo no tengo conciencia de que me le robé la moto no puede ser que yo me arrepiente de algo que no he hecho entonces cuando una persona se hace bautizar es porque haz consciente pues si se robó la moto o sea que si ha pecado que si ha hecho lo malo no es en el momento de ir al agua que hay el arrepentimiento es un tiempo aquí donde la persona señor ahí es entonces cuando fue el bautismo de que ayúdeme del espíritu santo ahí es cuando fuimos sellados con el espíritu santo entonces yo pero él es un y luego entonces voy al agua voy al agua para ser bautizado porque quiero agradar a mi señor porque él es mi señor y él me dice que voy a hacerlo hemos tenido la ingenuidad hermanos nosotros según la escritura no tenemos como tener tal práctica de que un niño que no tiene conciencia de pecado sea bautizado ¿sí? o sea no puede ser o sea por lo menos vuelve a leer el texto por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre entonces algunos dicen que se bauticen pero que ellos luego creen porque el bautismo como entra en un momento de de una familia de Udán por decir algo con Dios y más adelante se arrepienten si eso fuera posible si eso fuera posible la escritura se contradice porque la escritura dice primeramente es el arrepentimiento y luego el bautismo o sea tendríamos una confusión de hecho no puede ser así entonces hermanos un niño que no tenga conciencia de pecado no puede ser bautizado según la escritura entonces vamos un principio o con lo que estoy diciendo yo un principio no es una doctrina que no me da nada vemos un principio en la escritura que puede dar tranquilidad cuando un niño pequeño muere entonces alguien me puede decir a mi hermano entonces a qué edad sería un niño pequeño pues hermano yo no le puedo decir qué edad pero un niño mientras no tenga conciencia mire hermano un niño de nueve años quípele la ropa y póngalo acá y el niño estaría así ¿sí? pero un niño de dos años póngalo aquí sin ropa y el niño estaría así dígame hermano sí entonces hermano usted puede saber usted que es papá y usted que es mamá usted puede saber cuándo tiene conciencia el niño cuando ve que el niño es así ya ¿sí? entonces mis hermanos ese es el punto ¿no? entonces hay un texto personalmente a mí me da tranquilidad desde allá en segunda de Samuel 12 a 19 dice más David bueno está hablando de David tiene su hijo enfermo y él está muy triste entonces lo que le dice más David cuando sus siervos hablar entre sí entendió que el niño su hijo había muerto por lo cual dijo David a sus siervos ha muerto el niño y ellos respondieron ha muerto entonces David se levantó de la tierra se lavó se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró después vino a su casa y pidió y le dieron pan y comió y le dieron a sus siervos insisto ¿qué has hecho? ellos estaban convidados ellos pensaron que él iba a tirar al suelo y se iba a morir porque el niño ya murió entonces dicen y le dieron a sus siervos ¿qué es esto? ¿qué has hecho? porque el niño viviendo aún ayurinabas y llorabas y muerto hoy te levantaste y comiste pan o sea el hombre se bañó se puso lúcido respondió viviendo a mi niño yo ayunó lloraba diciendo ¿qué sabe si Dios tendrá compasión de mí y me llegó al niño? entonces ¿para qué? lloraba porque el niño se aliviara mejorara la salud pero ahora que ha muerto ya el niño no está ¿para qué ayunar? ¿podré yo hacerle volver? la respuesta es ¿cuál? no yo voy a él más él no volver a mí pues ¿qué está diciendo David? David era un hombre de Dios David era un hombre que tenía la seguridad de su salvación él sabía que cuando él partiera iba a estar eternamente con Cristo entonces él dijo mire yo sé que el niño no va a volver a mí me baño me visto y me acomodo pero yo estoy seguro que el niño no va a volver a mí yo voy a él entonces ¿qué está diciendo David? ¿que dónde está el niño? está en la presencia de Dios eso es lo que David está diciendo por eso yo estoy diciendo hermanos yo veo un principio no estoy diciendo que no veo un principio y me parece a mí muy válido para decir que un niño que no tenga conciencia de pecado si parte de este mundo va a la presencia de Dios para mí ¿no? respeto a cualquier otro punto pero no estoy diciendo que el niño sería salvo porque alguien lo hizo un acto religioso donde el niño podrá tener los efectos de lo que le hicieron no aquí hermanos yo pregunto ¿ese niño era pecador? ayúdenme pues claro pues sí porque hermanos desde que nacemos nacemos con el tiquete aquí somos pecadores hermanos entonces aquí lo que yo puedo es la misericordia de Dios a Dios no nos paga a nosotros conforme a nuestras obras va a Dios que Dios por su misericordia como el niño no tiene como defenderse por su condición con la cual nace pues Dios otorga la salvación no es que Dios pasa por inocencia al culpable no aunque no es culpable pero al no tener conciencia de pecado será igual entonces eso es lo que miro ahí en la palabra de Dios entonces mis hermanos cuando una persona ha sido bautizada pero su conversión no había sido genuina esa persona debe ser bautizada nuevamente después que de verdad se haya arrepentido ¿no? entonces para hacer hermanos esto ¿no? puede ser que alguien un día dijo que creyó pasó un tiempo y su vida siguió igual luego la persona dice se da cuenta que de verdad no ha nacido de nuevo pero en este lapso de tiempo atrás él se hizo o ella se hizo bautizar luego la persona de verdad trae su vida a Jesús o sea de verdad señor soy un pecador y se arrepiente y entra de su vida a Jesús yo aquí es algo yo pregunto ¿ese bautismo que tuvo aquí es válido? ¿qué dicen? ¿qué dicen? hermanos no ¿no por qué? porque si decimos que es válido estamos diciendo que primeramente sería el bautismo y luego el arrepentimiento entonces por nada se regenera por nada se arrepiente de su pecado porque ese bautismo para nosotros que estuvimos ahí puede que sea válido pero para Dios no porque primeramente es arrepentimiento o conversión y luego viene entonces la parte de la obediencia que sería ser bautizado y todo lo demás entonces hermanos son muchas facetas son varias cosas que nosotros encontramos y de cosas que para mí realmente son básicas son sencillas nosotros podemos sacar doctrinas enseñanzas que a veces ni tenemos escritura clara ¿no? entonces por lo menos por tanto ir a ser discípulos y luego sacamos hermanos que un niño puede ser bautizado sin haberse arrepentido y sin tener conciencia de pecado hermano eso sería de verdad eso sería forzar la escritura demasiadamente eso sería forzar la escritura ¿no? entonces hermanos que nosotros podamos tener el discernimiento y yo hago un pequeño paréntesis mis hermanos como hemos venido estudiando en el discipulado a nosotros tengamos corazones sinceros hermanos mi hermano Dios nunca ha buscado ser protagonista Dios ha querido ser justo misericordioso y todo lo demás si Dios nunca ha querido ser protagonista con nada ¿por qué nosotros hermanos siendo pecadores que no merecemos nada ¿por qué nosotros queramos a yo voy a decir algo porque es que esto ¿no? como el que inventó tal vacuna entonces ese está puesto en un cuadro grande hermanos no nosotros somos los pecadores que somos y es por la gracia de Dios que estamos aquí en esta mañana no hay mérito de nosotros mis hermanos no hay mérito del hombre por el cual el hombre pueda hacerse el grande todos de Dios mis hermanos todos de Dios entonces necesitamos mis hermanos mirar toda la luz de las escrituras por tanto ir a ser discípulos si no recibe de nuevo el bautizo según la Biblia no es válido mis hermanos ahora quiero decir para los hermanos que son hermanos entonces yo pregunto ¿sabes la Biblia quiénes son los hermanos o hermanas? los que son bautizados no no los que hemos nacido de nuevo porque hermanos yo sé que la Biblia dice en los que han creído y es válida la palabra ¿no? pero es que hermanos usted cree todo el mundo cree entonces bueno la cosa es sí creído nacido de nuevo entonces todos los que han nacido de nuevo y saben que Jesús es su señor él es su salvador como dicen los muchachos en la calle señor para las que sean entonces yo digo y si él dice que debe ser bautizado yo pregunto entonces ¿por qué no hacerlo? a veces parece como el que tiene una novia perdónenme hermanos el que tiene una novia y digamos que la novia no es tan bonita no, no pero solamente estoy diciendo eso entonces y ella está diciendo casémonos 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 y él pues cada vez que donde ella la mire y él como que como que se frena ¿no? hermanos el tipo tendrá muchas razones para decirle no mija mire la verdad es que me salió un viaje y se fue no se casó con ella ¿listo? hermanos eso no es lo que pasa entre el hombre pecador y el Cristo que murió en la cruz del Calvario él dice que todo el que es de él va a ser bautizado cuando yo como pecador vengo aquí y miro a mi señor hermanos todo lo que yo veo en él es hermoso todo lo que yo miro en él es es digno entonces miren en mí que yo miro en él yo no encuentro lo suficiente para agradecerle hermanos no puede ser no es que yo lo tengo que pensar hermanos ¿puedo ser qué? pues el modo sí que la piense que la piense las veces que sea pero cuando yo mido a mi señor hermanos no puede ser entonces la necesidad de predicar el evangelio con responsabilidad hermanos y usted dice pero ¿cómo así? estamos hablando del bautismo y usted dice que la responsabilidad de predicar el evangelio con responsabilidad claro voy a decirlo porque hermanos cuando predicamos el evangelio el deseo de nosotros es ver hombres y mujeres salvados ¿sí? sí claro a veces yo digo que a mí me gustaría tener una fábrica de creyentes ¿no? entonces tengo una fábrica y saco y saco pero no es así no es así ahora ¿por qué con responsabilidad hermanos? porque nosotros necesitamos predicar el evangelio bíblico lo que dice la biblia no le digan no le digan que si creen Cristo su vida lo va a cambiar y los problemas van a terminar porque lo están mintiendo esa persona puede llegar a pensar que creen Cristo con falsas expectativas entonces claro si imagínense yo estoy empeorado con todo el mundo y me hacen eso hermanos yo creo en Cristo de una pero hermanos no es eso sabe mucha gente lo hace mis hermanos no es eso el hombre se arrepiente para pasar de las tinieblas a la luz el hombre se arrepiente para tener vida eterna el hombre se arrepiente para ser una nueva criatura el hombre se arrepiente para tener la seguridad y la salvación el arrepentimiento del hombre la biblia no dice que es para que en esta vida todo sea transformado y cambiado si es verdad cambian cosas hermanos cambian nuestra forma de hablar de vivir nuestras prácticas ¿por qué? porque eso tiene que ser el resultado de un hombre nuevo y en ese resultado va el paquete con lo que hemos hablado o ella debe ser bautizado pero mis hermanos no forcemos a Dios no forcemos a la persona perdón no forcemos a la persona para llevar un día a Cristo como si hermanos ¿por qué leo Evangelio? recuerden lo que dicen de hermanos 1 16 porque no me avergüenzo el Evangelio hermano ¿qué dicen? hermanos fue de Dios tenemos presada entonces mis hermanos en el mundo que son poderosos ¿sí? presidente de Rusia ¿sí? ¿sí? todo el poder que tienen pero hermanos el Evangelio es poder de Dios pero hermanos el poder de Dios ¿es para qué? hermano mire eso es una maravilla entonces imagínese usted una hormiga ayudándole al elefante a levantar una cosa ¿me entienden? no hermanos o sea una hormiga ayudándole al elefante o sea no ¿qué tal? yo ayudándole a Dios no hermanos nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y así hermanos nos quitamos digamos las dificultades de que personas digan que son y no son ¿por qué? porque cuando son ¿quién es el que convence? el Espíritu de Dios y ya hermanos nos quitamos el lío y esos hombres o mujeres van a creer en Jesús van a vivir para Cristo y van a obedecerle a Él entonces mis queridos hermanos que que Dios nos siga ayudando en este en este caminar tan bonito en esta vida hermanos quiero hermanos reiterar y cada vez me quedo más aterrado hermanos porque hay cosas que los que muchas personas ven aquí que no están y hermanos miremos lo que están no lo que nos imaginamos ¿sí? miremos lo que están no lo que nos imaginamos ahora si usted tiene ideas sobre algo que ustedes y otros no ven hermano vaya donde un hermano o en el caso de una mujer no sé donde una hermana espiritual investigue averigüe porque es posible que uno tenga una idea y cuando uno va y con un hermano que conoce el hermano me explica y uno dice ah sí hermano gracias ya se acabó el cuento pero no empezar hermanos a sacar ideas y hacer que eso crezca y hacemos daño y hermanos nos hacemos daño a nosotros y a los demás pues mis queridos hermanos Dios es bueno y dice la escritura procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien bueno vamos a decirlo todos pues ya ya lo empiezo pero yo quiero escucharlos yo lo empiezo y ustedes le hacen procura ay yo vi quien se lo sabe quien no hermanos aprendan los que no se lo saben bueno necesitamos hermanos necesitamos hermano necesitamos aprender testes como esos no claro que sí vamos a hablar mis hermanos amor de Dios gracias gracias Dios por su palabra por la sencillez pero también la profundidad de ella misma gracias porque nos enseñas nos guías nos instruyes Dios como hombres necesitados pero padre como hemos leído que no tienen de qué avergonzarse en que usen bien la palabra la palabra de verdad padre no no debe ser arrogante de ninguno de nosotros pensar que somos los que sí sabemos manejar la palabra padre es la sencillez es mirar Dios lo que ella dice y obedecerlo porque Dios si obedecernos lo que tú dices los méritos son suyos no nuestros Dios porque todo es inspirado toda la escritura es inspirada por Dios lo único que nosotros tenemos que hacer es mirar Dios sus consejos y ponerlos en práctica luego Dios para que como iglesia como hermanos podamos ser honestos sencillos y seguir creciendo Dios en el conocimiento de su palabra con el deseo de llevar este mensaje tan precioso a tantos más Dios que andan sin Cristo nuestras familias nuestros amigos nuestros vecinos Dios que podamos tener la sencillez pero la madurez para exponer el evangelio y que muchas personas conozcan a Cristo como el Señor de sus vidas y también Dios orar por los hermanos que saben que son de Cristo que puedan obedecer Dios a lo que tú mandas en tu palabra te queremos alabar y Dios ponemos este día en tus manos dando las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús Amén Señor los guarde mis hermanos por la tarde Seusunerian predicación del evangelio Amén Gracias.